Están en el trabajo preliminar del campeonato nacional de juveniles y juniors que va a ser en el Senar, en Buenos Aires, del 2 al 5 del mes de junio donde participan los mejores nadadores que han clasificado para dicho torneo. Seguramente una buena oportunidad para mostrar el trabajo que se hace desde hace muchos años, no solamente de ahora, y bueno, mostrar también el nivel en el cual está hoy esta institución. Sí, estamos apostando a tener un importante número de finales, también algunas medallas traernos, como todos los años, hace por lo menos ya 4 años que en cada campeonato que vamos nacional traemos al menos 2 o 3 medallas. Bueno, hemos llegado a salir subcampeones juveniles el año pasado, este año va a ser un poco más difícil porque algunos nadadores han pasado de categoría y otros se han ido a estudiar afuera, pero bueno, la idea es con la renovación del equipo volver a los planos que estábamos hasta el año pasado. Profe, esto sin duda, estos éxitos se le pueden atribuir a la intensidad del trabajo, al compromiso de cada uno de los deportistas que bueno, con gran esfuerzo pueden cumplir justamente con sus objetivos. Sí, convengamos, es como se dice siempre, el deporte se basa en 4 patas, uno es el deportista, el que hace el esfuerzo, el que le pone las ganas, otra que no es menos importante que es la familia, que es la que tiene que apoyar constantemente, traerlos, llevarlos, en nuestro caso nuestros nadadores juveniles entrenan 3 veces por semana a la madrugada de 5 a 7 antes de ir al colegio, más todos los días por la tarde, o sea, tienen 9 sesiones de entrenamiento, entrenan de lunes a viernes por la tarde, los sábados por la mañana y lunes, martes y jueves de 5 a 7. Es un gran esfuerzo que hacen no solo los chicos, sino la familia que se levanta y los trae. La otra es la institución, que si no hay una institución que los albergue y les brinde las condiciones mínimas para realizar los trabajos, no podría desarrollarse, y bueno, el cuerpo técnico que es el que diagrama todo el proyecto para que se cumpla o se trate de realizar lo mejor posible. Profe, también un grupo de deportistas va a estar participando de otro evento, en este caso en el vecino país de Chile. Sí, en el grupo del resto, podríamos decir, de cadetes hacia abajo y algunos juveniles que no han clasificado para el campeonato nacional, para el campeonato nacional clasificamos 11 deportistas. El resto de los juveniles que no clasificaron, más todo el resto del equipo, son más o menos alrededor de 60 chicos que van a ir a participar al circuito patagónico austral en Punta Arenas. Finalmente destacar seguro el esfuerzo que se hace para que todo esto salga de la mejor manera y se puedan lograr cada una de las participaciones, porque esto demanda también un gran esfuerzo económico. Sí, agradecemos también mucho la ayuda de la gente que han comprado rifas, comida, que han ayudado el grupo de máster de acá del Hispano, que también apoya mucho y le da mucho, no solo desde lo económico, sino desde hasta lo logístico, le dan posibilidades a que los chicos puedan participar de este torneo. Es una erogación grande, pero lo amerita, estamos compitiendo dentro de los mejores del país.